Que el Secretario de Finanzas de Michoacán, Carlos Río Valencia, informe si hay indicios de quiénes son los responsables del daño patrimonial por 11 mil millones de pesos a las finanzas estatales y que fueron reclasificados a la cuenta deudora de importes por aclarar. Así fue el cuestionamiento de la diputada panista Berta Ligia López Aceves al funcionario que este lunes compareció ante el Congreso del Estado. A 16 meses de iniciada esta administración, ¿cuánto de estos 11 mil millones de pesos ya se aclaró? En el caso específico de las partidas que no han podido aclararse, quisiéramos saber si se ha iniciado algún procedimiento para afincar responsabilidad. Carlos Río respondió que obra una denuncia penal en la Procuraduría Estatal y también conoce del caso del órgano de fiscalización del Poder Ejecutivo. Se turnó ante los órganos competentes del Estado de Michoacán, como fue ante el órgano de control administrativo interno, que es la Contraloría, y se turnaron ante la Procuraduría Oficial del Estado. La legisladora López Aceves dijo que se observa ineficiencia por parte del secretario de Finanzas. Usted nos ha dado una información, pero pareciera esconder una eficacia en cumplir esa finalidad de la contabilidad gubernamental con clasificaciones técnicas oscuras. Los cuestionamientos fueron realizados a Río Valencia al comparecer ante el Pleno Camaral para que explique la situación que prevalece en materia financiera en el gobierno de Michoacán. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Gracias por ver el video.